Investigación y Desarrollo Smart Engineering en una unidad del Centro Tecnológico Eurecat en Barcelona, España. Por lo cual, tendrá seguramente información y experiencia de primera mano que aportarán mucho a esta reflexión. Así que, Stanislao, te paso entonces la palabra y muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Gracias, Grace, y gracias por todas las palabras lindas. Y, bueno, buenas tardes a todos. Empezamos directamente con la presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por allá. Buenas noches para mí y buenos días. Si hay alguien mirándonos de algún otro lado, la idea de hoy es tener una charla sobre la inteligencia artificial enfocada a un concepto más fácil para entender las ideas y entender un poquito para dónde va este mundo. Entonces, yo me planteo 3 objetivos que espero me acompañen y podamos alcanzarlos. Primero, entender qué es la inteligencia artificial. Sacar un poco de misticismo sobre este mundo, quitarle un poco de humo también que rodea a todo esto e ir a entender realmente de qué va más o menos y por dónde también se va moviendo la cosa. Por otro lado, me interesa también que abordemos unas características éticas sobre para dónde va esta tecnología y a qué tenemos que prestar la atención. Y, por último, la idea, si bien es responder una gran cantidad de preguntas, seguramente aparecerán algunas nuevas que no llegaremos a responder. Ojalá, porque eso quiere decir que vamos como procesando todo lo que venimos escuchando y tomemos esta presentación como un punto de partida. Esto no es una charla que va a definir toda la tecnología como un completo. Entonces, algunas notas. A lo largo de la charla van a aparecer algunos de estos íconos o pequeños personajes. Y, por un lado, quiere decir, de repente, si aparece este libro, que tenemos una, estoy tomando quizás alguna licencia poética en cuanto a lo que estoy diciendo, no siendo estrictamente, estricto va la redundancia sobre lo que digo, pero sirve a fines divulgativos. Y, por otro lado, si aparece este amigo acá, el robot blanco, quiere decir que es un concepto importante y vale la pena prestarle atención. Y para los interesados que sigan también estudiando, leyendo, mirando videos al respecto. Entonces, directamente, así como venimos, vamos a lo primero. El primer objetivo, ¿qué es la inteligencia artificial? Si les pasó como a mí, al principio cuando escuché esto, la primera imagen que se me vino a la mente es esto, ¿no? Es esta vieja película Terminator donde Skynet, esta tecnología, había tomado conciencia por sí misma, ¿no? Aquí no entendemos bien qué quiere decir conciencia en este contexto y venía a dominar la raza humana, ¿no? Y utilizaba esta inteligencia, se había desarrollado muchísimo y quería eliminar probablemente a los humanos. Entonces, vamos a ir a sacar un poco el velo y el misterio sobre qué es realmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la podemos llegar a pensar como un comprendido de tecnologías subcontenidas, donde en definitiva en la capa más bajo lo que tenemos es el concepto de un algoritmo. Entonces, vamos a empezar por ahí, explicando esto para el que quizás nunca escuchó y no sabe muy bien de dónde viene este tema. Un algoritmo es un conjunto de operaciones sistemáticas para solucionar un problema. Básicamente es una estrategia. En el mundo de la programación quiere decir una estrategia codificada, programada para resolver un problema en concreto. Luego lo que tenemos es esto que se llama Deep Learning, que es una clase particular de algoritmo basada en redes neuronales. Ya explicaremos lo que es. Y al mismo tiempo es una forma estructurada del Machine Learning. Como tal, el Machine Learning es una técnica computacional que sirve para predecir cosas, un poco genérico, basadas en observaciones pasadas. Y en este contexto, la inteligencia artificial es como la expresión de esta capacidad del sistema, ¿no? Es una capacidad de predecir cosas en función de aprender de datos. El problema que es lo que nos preguntamos consecuentemente con esto es qué es la inteligencia, ¿no? Porque queda un poco etéreo. Bueno, acá vamos a definirlo muy limitadamente. Y a nosotros nos interesa y nos sirve para lo que vamos a explicar luego. Con lo cual, vamos a ver algunas características de la inteligencia basada en esto de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia podría ser o podría interpretarse como razonar y relacionar conocimiento entre sí. Tiene que ver con aprender, es decir, conocer algo que antes no sabía. Y en definitiva, planificar y resolver un problema en concreto. Y con esto, y esta definición muy simplificada de inteligencia, es la que vamos a utilizar para entender a posteriori el concepto de inteligencia artificial o bien esto que ya estamos diciendo en este momento. Y aquí ya casi tenemos todos estos mitos casi casados y resueltos. Entonces, podemos decir, listo, con esto ya casamos todos los fantasmas que estaban dando vueltas y entendemos que es la inteligencia. Entonces, como decía bien un profesor que yo tenía en la universidad, ahora usted va, se encuentra a su vecino y cuando le pregunta qué es la inteligencia artificial o qué es el machine learning, que en definitiva es como la primer capa cuando lo vamos hacia la tecnología, le puede contar que es una técnica computacional para predecir estados futuros basada en observaciones. Ya está. Usted con esto ya comprende todo. Entonces, bueno, esto es como lo primero que tenemos que entender y por dónde va las definiciones. Lo que viene a continuación es, bueno, ¿para qué sirve esto del machine learning, no? Que es como el aprendizaje que le damos a estos algoritmos. Bueno, una gran cantidad de cosas. Voy a repasar muy brevemente algunas definiciones para que nos ayuden a entender cómo allá hay varios de estos tipos particular de tecnología que nos rodean y estamos utilizando. Muchas veces no nos damos cuenta. Y algunas cosas que están en boga, básicamente, y están creciendo. Empecemos con una de las bastante simples que está hace bastante tiempo y tiene que ver con, por ejemplo, ser capaz de interpretar texto escrito por una persona, básicamente escrito y reconocer las diferencias entre cada uno de los caracteres. Por ejemplo, en la aplicación de los cheques. Otro que realmente vemos, lo tenemos en muchos de los móviles, tiene que ver con reconocimiento de imagen. Poder predecir que es una persona que es otro, extraer características y al mismo tiempo identificar, por ejemplo, edad, género, etcétera. Esto ya se utiliza también hace unos cuantos años en el retail y cada vez estamos creciendo a niveles que a veces asustan un poquito. Ya veremos más adelante algunos ejemplos de esto. Algo que también lleva años y tiene que ver con una época con otro tipo de tecnología y ahora también se está implementando con el machine learning en particular, el deep learning, tiene que ver con la detección de fonemas, identificación de palabras, oraciones y conceptos. Poder detectar qué es lo que está diciendo una persona y eso lo interpreta a un tipo de máquina, computadora y demás. Algo que a mí me interesa mucho y creo que aquí es un lugar para sacarle mucho jugo a esto tiene que ver con la detección temprana de enfermedades, ¿no? Una persona, y esto son muy buenas las máquinas, las computadoras. Reconocer posibles patologías asociadas a, de repente, imágenes, ¿no? Como puede ser la retinopatía de la diabetes. Como puede ser otra cantidad de imágenes y también hay unos cuantos proyectos asociados también al COVID y cosas que se están haciendo, ¿no? Esto realmente tiene un gran potencial y está creciendo mucho, ¿no? Y tiene que ver con poder identificar patrones en tiempos tempranos para luego predecir posibles enfermedades a futuro de las personas. Algo que también a mí me interesa bastante tiene que ver con la implementación de los algoritmos o soluciones de machine learning en la industria, ¿no? Imaginemos que tenemos unas cañerías de agua o de gas y podemos estar midiendo constantemente los sonidos y las vibraciones que producen y con eso darnos cuenta en un tiempo temprano cuando de repente hay un tipo de problema y actuar en consecuencia. A veces antes que ocurran. De hecho, es lo que queremos hacer. Tiene que ver con este mantenimiento predictivo. Y como tal, aquí lo que hay que encontrar para este tipo de soluciones es cuál es el tipo de parámetro dato a medir para que sea representativo de los casos que queremos detectar. Ya vamos luego igual a profundizar en estos temas. Algo que seguramente todos conocen, el piloto automático de los autos eléctricos de Tesla utiliza estos algoritmos de reconocimiento de imagen y también los cruza con los sensores que tienen de distancia y algunos otros más para poder justamente conducir de forma autónoma. Esto realmente también es muy poderoso y está creciendo realmente y permite que estos coches se desempeñen en un ambiente real utilizando este tipo de tecnologías. Entonces, en este mundo del machine learning tenemos como una familia de soluciones y algoritmos y estrategias. Venimos de alguna forma heredando lo que se llama learning clásico o aprendizaje clásico, que aquí no iremos a profundizar y luego está esta nueva era o este nuevo conjunto de soluciones o tecnologías o algoritmos en este contexto. Entonces, nos vamos a concentrar en tres tipos de tecnologías y sobre todo vamos a hablar de la última que tiene que ver, por ejemplo, de formas de solucionar distintos tipos de problemas. Primero tiene que ver con el aprendizaje en no supervisado, ¿no? El unsupervised learning. En general, este tipo de algoritmos o enfoque tecnológico lo usamos para encontrar patrones en un conjunto de información que a priori no podemos detectar. Es como encontrar esta coherencia entre algunos datos que están todos confundidos y mezclados. A este proceso se suele llamar clustering, ¿no? Armar como estos clúster de datos o de cosas que en este ejemplo es un poco abstracto, pero tiene que ver con reconocer imágenes. Luego el aprendizaje reforzado o reinforcement learning tiene que ver con dar a este sistema un conjunto de rewards al momento que se hace una opción correctamente. Al sistema no se le dice mucho qué es lo que tiene que hacer, sino que produce una cantidad de movimientos. En el caso de lo que estamos viendo, el ejemplo que puede ser un robot cuando camina y es recompensado cuando hace una opción correcta. Y en la gama o en este subconjunto de la tecnología que vamos a profundizar un poquito más tiene que ver con justamente el aprendizaje supervisado. Un clásico ejemplo es tener un conjunto de imágenes y entrenar este modelo que tendríamos en el medio y poder clasificar qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, si lo pensamos de alguna forma, este concepto tecnológico del Machine Learning es un poco como el cinturón de Batman, ¿no? Es un conjunto de herramientas y yo utilizo en función de las necesidades que tengo la mejor herramienta que tengo a disposición. Y va por ahí los tiros. Entonces, esto es también interesante para evaluarlo y pensar el momento que si alguien ya hace este tipo de soluciones o bien si quieres está comenzando. Saber que hay un gran conjunto de abanico de posibilidades y lo que es probablemente mejor tiene que ver con elegir las mejores estrategias en función del problema que tenemos para resolver. Entonces, basándonos en el aprendizaje supervisado, vamos a ver un ejemplo de lo que sería como el hola mundo, el hello world, el mundo de la programación. Esto para que la gente que no viene de la programación quiere decir el programa más sencillito, más sencillo, más fácil que puedo hacer para empezar a entender. Entonces, este proyecto o este conjunto de datos que se llama MNES tiene que ver con poder reconocer números escritos a mano del 0 al 9 a través de un bloque, que ahora diremos lo que es, pero a través de este modelo que estaremos utilizando y poder reconocer que tenemos a la salida sin decirle al sistema cómo detectarlo, sino dándole ejemplos y que el sistema sea capaz de aprender en función de los ejemplos. Bueno, el MNES son un montón, una cantidad grande de datos, escritos así un poco como ven en la imagen. Y esta red, la idea es que los procesa, aprende y es capaz de detectarlo. Entonces, ¿cómo es más o menos la idea? Porque es importante, muy importante en este mundo del machine learning, entender cómo se procesan los datos, de dónde viene, si son representativos, el problema a resolver. Esta es una palabra que voy a repetir un montón porque es sumamente importante. Entonces, aquí vamos a hablar sobre cómo vienen estos datos para este ejemplo en particular. Entonces, imaginamos que tenemos un 6, ¿no? Aquí lo tenemos como dibujado en una grilla. Estos valores están arreglados, no importa cuál es el formato, en 28 por 28 valores. Es como esa grilla que ven así. Lo que se hace es, se desmonta, por decirlo de una forma, es que se arregla en un vector o un array. Esto es como una tira de valores y está hecho en escámara de grises para este tipo de problema en particular. Entonces, lo que terminamos teniendo es todos estos datos puestos en una sola tira, un solo ente de representado de datos. Y acá es importante saber qué estamos hablando, qué es este ente, este vector. Esto como tal se llama tensor. Un tensor es, bueno, es un ente matemático que tiene ciertas propiedades. Aquí falta probablemente el librito, estoy un poco abusando del concepto. ¿Qué puede ser, por ejemplo, un escalar? O sea, un solo valor. Puede ser un vector de valores distintos. Puede ser una matriz de 2 dimensiones o bien n-dimensional, ¿no? Podría ser tomar todas las dimensiones que se necesiten para el caso. Aquí imaginemos que, ¿por qué es importante entender esto? Porque esto es cómo van a venir procesados los datos para entrar a nuestra red, a esto que vamos a este modelo. Y, de repente, para ciertas problemáticas, no solo es este origen de la información, es propia de un solo lugar. Como vamos, estamos viendo en el ejemplo este del MNEST, que son números dibujados a mano. En las aplicaciones, como vimos al principio, de repente hacer predicción de posibles malos funcionamientos, utilizamos información quizás de un sensor en particular. Puede ser un micrófono, algo para vibración que podía ser un acelerómetro o un piso eléctrico, la temperatura. Todo eso, en cada uno, en el momento cuando yo lo ingreso, lo proceso de una sola forma o quizás más de una forma. Eso hasta recibió un nombre que quizás lo repetíamos posteriormente, que se llama pipeline, que es cómo proceso la información desde que es captada hasta que ingresa a este modelo. Y se procesa con este ente que se llama un tensor. Entonces, por eso es interesante conocer que está armado con estas estructuras, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos nuestro ejemplo para procesar el MNEST y tenemos estos entradas que tenemos 28 por 28, porque, como yo les contaba y vimos al principio, tenía 28 valores y por 28 valores. Eso quiere decir que estaremos entrando a nuestro sistema con 784 valores y a la salida de esto tendremos una probabilidad de cuál número estamos reconociendo en 10 salidas, de 0 a 9. Y tendremos una probabilidad. Y eso también es importante darse cuenta que, como tal, los sistemas no dicen esto es así o no es así, sino que es un proceso no determinístico, sino un probabilístico o estocástico. Eso quiere decir que tendremos una probabilidad que el número que ingresamos es el 8, por ejemplo, con un 86, 90, 95% de curacy, que es como la capacidad de detección buena de nuestra red para ese número en particular cuando estamos procesándolo y para el resto una probabilidad muy baja. Entonces diremos, ah, entonces lo que estoy pasando es el 8. Eso es un poco cómo funciona este sistema. Acá la pregunta es qué tenemos en el medio, en este bloque azul. Lo puse azul para no poner negro, porque de hecho a veces es algo que se le critica a justamente los modelos, que ya adelanto la palabra, son modelos neuronales, que esto adentro mucho nadie sabe cómo funciona. Sí sabemos, sí se sabe, se sabe y se interpreta un modelo matemático que lo respalda. Pero nosotros ahora solo lo vamos a ver así. Lo extraño es que, claro, cómo funciona todo esto y cómo lo vamos a implementar. Y es como esto les contaba, ¿no? Adentro lo que tengo son capas de neuronas, capas de redes neuronales. Y ahora vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con esto. Claro, aquí probablemente el que nunca escuchó este concepto escucha neuronas y dice, ¿estos son, dijiste neuronas? Sí, dije neuronas. Es polémico, es un poco polémico y aquí vamos a ver un poco la historia de dónde viene este tema. Este modelo neuronal que estamos procesando o armando dentro de nuestra red neuronal se compone no de este concepto quizás fisiológico de la neurona como nosotros los vemos, sino es de otra forma. Claro, lo que pensamos de una neurona, si vemos un poco algún dibujo, tiene que ver que está compuesto de esta forma, ¿no? Tiene un axón, se conecta con otro, trae un proceso sináptico, tiene un modelo celular, tiene estas tendritas que son como los brazos y tiene un núcleo. Bueno, aquí, claro, nosotros vamos a hablar sobre un modelo neuronal un poco distinto. Y aquí hablamos de que el modelo está representado por una red neuronal, ¿no? Esta red neuronal está representada por vectores, números dispuestos en capas y esos números son conocidos como los pesos de esta red neuronal. También tenemos las vías o el bias y se llaman, en definitiva, parámetros de la red. Y estos parámetros de la red también es un concepto importante que está asociado siempre a los procesos de deep learning. Aquí ya no estamos, cuando estamos hablando de modelos de redes neuronales o redes neuronales, en general hablamos de deep learning. Bien. Cuando hablamos de redes, de una neurona, en general vemos como este concepto, Hablamos de esta representación fisiológica. ¿Qué sucede? Nuestra neurona es otra cosa, es un modelo matemático de entradas y salidas que van multiplicando por estos pesos, se suman, tiene algo ahí en el medio para que no colapse, que tiene que ver con una propiedad matemática y luego una función de activación. Es bastante distinto a lo que realmente es una neurona, probablemente. Aquí quizás podemos hacer una analogía que realmente nuestras neuronas, en este modelo neuronal, se parecen lo que un avión real se parece a un avión de papel. Claro, ambos vuelan, planean, le decimos aviones, pero son bastante distintos, son cosas distintas. Y ahí por ahí van los tiros. Entonces, nos vamos a hablar de esta neurona como algo muy simplificado. ¿Cómo la vamos a construir o cómo está construida? Esto nos interesa a nivel de comprender básicamente los conceptos. Pocas veces nos vamos a involucrar o podemos no hacerlo, podemos elegir no hacerlo cuando estamos haciendo proyectos asociados a las redes neuronales, pero sí es importante entender. Bueno, esto cómo se construye, de qué va. A cada una de estas entradas, recuerdan que en nuestro ejemplo teníamos como 785, si mal recuerdo, va multiplicado por un número que se llama peso, que ponemos la W en inglés de weight. Eso se suma en un lugar y se va asociando al resto de las entradas. Y así construimos justamente nuestra neurona, asociamos una entrada extra que se llama vías o bayas, que tiene que ver con una propiedad matemática para que no colapse. Y luego tiene una función de activación que pueden ser varias. En función del problema o en función del tipo de modelo que estemos utilizando, esto puede cambiar. Este en particular, por ejemplo, es una que si tiene un valor mayor de cero o menor que cero o igual cambia el tipo de salida. Fantástico. ¿Qué pasa? ¿Dónde viene históricamente esto? Bueno, el tema este de la neurona en realidad viene por otro lado. Esto viene de la época del 60. Hubo un psicólogo que estuvo trabajando en esta normalización de las neuronas fisiológicas muy simplificadas, como estamos viendo en este momento, llamada Frank Rosenwald, es de la época del 60. Y a esto también se lo estoy llamando, sobre todo al principio, como perceptron. Y aquí quizás tiene más sentido que hablemos de esto, porque el tema que realmente difiere bastante aparentemente de una neurona. Pero bueno, no importa. Acá se ve que es un nombre un poco más de marketing y ha funcionado y quedó. Es algo que se propuso, quedó y ahora todos le llamamos neurona. Pero es interesante que veamos y pensemos en el perceptron. Modelización de las neuronas cuando lo vemos en un gráfico. Va cambiando. Por ejemplo, podría ser así. Gráficos sin el dibujo de los pesos. Directamente se dice las entradas. Hay muchas veces un círculo, luego un cuadrado que es como la función de activación que puede ir cambiando. Tenemos otra representación en cuanto a cómo están conectadas entre sí. Está súper simple. Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, son 3 capas de neuronas. La del medio es una capa que está oculta. La verde llamamos capa de entrada y la amarilla llamamos capa de salida. Esta capa, en particular, esta topología o esta estructura de la red, la llamamos totalmente conectada o red densa porque todas las entradas entran en todas las neuronas. Bueno, más de lo mismo lo que le comentaba recién. Tenemos 3 capas, la roja y la 2 blancas. La del medio es esto que vemos como oculto y lo llamamos totalmente conectados, red densa. Otro tipo de interpretación y otro tipo de diagramas. Puede ser así tipo top down, o sea, de arriba para abajo, donde o de arriba para abajo o de abajo para arriba, depende de lo que estés viendo. Y identificando dónde están las entradas y las salidas. Y lo que vemos en la columna de la izquierda es una forma muy simplificada que lo vi en un video donde simplemente pone una especie de X dentro del cuadrado si lo toma como una capa totalmente conectada. Importante entender que tenemos capas ocultas y capas de entrada y de salida. Ahora la pregunta que aparece es, bueno, ¿y esto cómo aprende? Me hablabas de aprendizaje al principio y esto cómo funciona. Y aquí hay que meter un poco de atención. No, esto no es un concepto que es innecesario o fundamental para utilizar la tecnología, pero es muy importante entender por dónde van los tiros para luego hacer modificaciones si alguien se dedica justamente a programar o hacer proyectos basados en inteligencia artificial. Bueno, tenemos esto, ¿no? Esta es una red muy, entre comillas, simple. Tiene, vemos dos capas de neuronas y dos entradas, la X y la Y. Y los cuadrados, esos rojos que vemos serían los pesos, las W que vimos en el primer estructura de una neurona. Luego, lo que tenemos a la salida es una predicción que puede ser P1 o P2 y una etiqueta asociada porque vamos con este concepto de aprendizaje supervisado. Entonces, cuando sabemos cuáles serían las entradas correctas en el proceso de aprendizaje y tenemos una diferencia entre lo que realmente tuvimos y lo que realmente es. A eso lo llamamos error de fórmula, fórmula de error y es como el error y también se lo llama función de pérdida. Y eso es un concepto también importante para ir guardando. Acá la pregunta es, ¿cómo vamos a ir variando ciertos parámetros de la red para encontrar justamente que la red realmente aprendió? La idea es ir variando estos cuadraditos rojos, que son los pesos, recuerden, lo vamos a ir haciendo de a uno y vamos a ir viendo cómo da la fórmula de error. Lo que queremos hacer es minimizar lo más rápido posible esta función de pérdida, esta función loss, y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la forma más rápida de reducir en este caso una función de pérdida? Y lo que va como definición, que es un poco exótico por ahí, para los que no conocen el término matemático, es siguiendo la pendiente de la tangente, del gradiente, perdón, de la función de pérdida. Entonces, decimos, buscamos minimizar la función de pérdida de la forma más rápida posible y esto siempre es siguiendo el gradiente descendente de dicha función que, si lo pensamos, imaginemos que esta función de pérdida es una superficie, ¿no? Porque tiene varias dimensiones y la podríamos graficar. Esto es como tirar una pelota y que gire por el lugar que va más rápido. Quedémonos con esa idea. La idea es justamente seguir esta pendiente por donde baja más rápido este error, que es nuestra función de pérdida. Sí, estamos todos un poco perdidos en esta altura, pero no importa. Guardemos este concepto. Si lo volvemos a escuchar en otro video, en otro lado, quizás nos sirve. Bien, ¿este proceso cómo va? Dijimos que vamos a ir variando de a uno a estos valores. Estas omegas, estos dobleves, que son los pesos, lo vamos a ir variando uno por vez y vamos a ir viendo cómo da la función de pérdida. Esto lo hacemos de una neurona a la vez, en cada una de las capas. Y vamos de la capa de la que está más a la salida, hacia la que está más a la entrada. Y la idea es ir viendo en cada uno cómo modificamos estos pesos y cómo nos da esta función de pérdida. Claro, aquí lo que uno inmediatamente se debe preguntar es, verá, si yo modifico una en la capa anterior y vuelvo a paso a la otra capa, no se veía alterada. La respuesta es sí, pero no importa si es un algoritmo que funciona y se usa hace un montón de tiempo, se llama backpropagation, como propagación hacia atrás, si la traducimos de medio literal, y tiene que ver con eso. Ir de afuera hacia la entrada, ir encontrando estos pesos que reducen esta función de pérdida que contamos, siguiendo el gradiente, porque es el que más rápido vamos a conseguir ese objetivo. Cada vez que nosotros pasamos información en esta red, es decir, le agregamos valores a la ley y se y lee, en este ejemplo un poco abstracto, se llama EPOC. Es un proceso de entrenamiento. Muchas veces nosotros cuando estamos programando, le decimos, bueno, ¿cuántas EPOC creo que proceses la información? Y eso tiene que ver con los pasos y el tiempo que tarda en procesar la información y aprender de alguna forma. A veces puede ser que nos quedemos cortos, o sea, que falta más EPOC para que aprenda, y a veces después de cierta cantidad ya no aprende mucho más y realmente nos serviría con menos. Algo, un concepto un poco interesante también que tiene que ver con la tasa de aprendizaje. Estoy tirando muchos términos. Importa esto que quede grabado en un momento. Si ves otro video y lo volvés a leer, decís, ah, esto alguien me lo dijo una vez, vine por este lado. La tasa de aprendizaje quiere decir, de alguna forma, cuáles serán los saltos en este búsqueda del gradiente, porque lo que cada vez estamos buscando es el mínimo de esta función de pérdida para encontrar como la convergencia de nuestra solución. ¿Qué pasa? Si nuestra tasa de aprendizaje es muy alta, probablemente no estemos perdiendo estos mínimos que estamos buscando. Y si es muy pequeñita, como vemos a la derecha, va a tardar muchísimo tiempo. Esto es como una relación ahí de compromiso, un trade-off, vas probando y hay mucho en este mundo que tiene que ver con ir probando y en función de la experiencia uno va ajustando justamente, valga la redundancia, estos procesos de entrenamiento. Y acá ya está, ahí les tiré un montón de información. Con esto que me habla, este gradiente, posición de pérdida, los pasos de entrenamiento, estoy volviendo loco, así que vamos a hacer un descanso. Les voy a mostrar una foto de Puerto Madryn, acá donde yo crecí. Vi noticias esta semana, hay un montón de ballena, está súper lindo, así que los invito a conocer esta ciudad que es muy linda, de la Patagonia, nada más que 1.400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Así que visítenlas si pueden. Vamos a seguir ahora, luego el descanso. Bien, vamos a ver ejemplos de clasificación y algunos problemas que a veces podemos llegar a tener con esto. Bueno, imaginemos que tenemos, queremos clasificar de esta raza de perros. Vamos a ver un problema que se llama overfitting, como sobrealimentación de nuestra red. Entonces, imaginemos que queremos identificar un puder, si mal no recuerdo, es esto. Bueno, este perro que estamos viendo. Entonces, nuestra red, la idea es que va a ir reconociendo partes de características del perro. De repente, por ejemplo, la nariz, las narices largas, las patas también. Pero, ¿qué pasa si de repente aprende cosas que no queremos que aprenda? A nuestra red, para que aprenda a reconocer al perro que nos interesa, tenemos que alimentarlo con un montón de imágenes de otro tipo de raza de perros. Entonces, imaginemos que tenemos lo que vemos en la pantalla, es este montón de fotos distintas de este perro, siempre sobre un sofá, ¿no? Tenemos varios problemas. Primero, en el caso de que nuestros datos no representen bien la realidad o la problemática que queremos resolver, estamos como concentrándonos en ciertas características que no son las importantes. Imaginemos que todas las fotos que tenemos del perro siempre tiene como este pompón en la cola y de repente la, el algoritmo en la nuestra red va a aprender a reconocerlo, identificar como que si tiene un pompón en la cola es el perro que queremos identificar. Esto suena un poco exótico, ¿no? cuando dice que la red aprende y identifica una característica, pero no quería andar en otro tipo de fotos un poco más exóticas de reconocer determinados ángulos, por ejemplo, sombras o direcciones, pero podemos filtrar con determinado tipo de red, se llama redes de convolución, información y podemos extraer características y procesarlas. Entonces, vamos como agregando capas. En particular, aquí pasaría de repente que estamos reconociendo este pompón del perro y decimos, bueno, este es nuestro perro. Pero, ¿qué pasa? Ahí tenemos dos problemas. Primero, en el primer caso, si solo identificamos o ponemos fotografías de perros en el sofá, de repente nuestro sistema se vuelve un poco perezoso, por decirlo de alguna forma, y se acostumbra a reconocer este tipo de sofá. Entonces, vamos a decir, bueno, siempre que hay un sofá voy a tener ese perro que tengo arriba, porque es todo lo que he visto hasta el momento. ¿Qué pasa si de repente en el fondo de la imagen tenemos una esfera que justo coincide con la cola del perro y recuerda el perro anterior? Entonces hay como una que aprende algo que no le corresponde, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es como que está haciendo trampa, por decirlo de alguna forma. Aquí es recalcar la importancia de la calidad del dato y los datos. Es algo que en general se llama dataset, ¿no? Tiene un conjunto de datos que represente fielmente el problema que queremos resolver. Y esto es súper importante y casi absorbe una gran cantidad de tiempo en el momento de desarrollar proyectos. de inteligencia artificial o mayor learning por hablar sobre la algoritmía en realidad. Si nos vamos a un concepto un poco más abstracto, imaginemos que tenemos un conjunto de datos y queremos encontrar la curva que describe el comportamiento. Si le damos muy pocos datos o procesamos pocas épocs, por ejemplo, vamos a encontrar una curva que realmente no es la que representa, representa realmente el fenómeno. Si vamos a lo que es la que está justamente abajo y le damos demasiados datos que no representan y son lo suficientemente distintos, nos encontramos que estamos haciendo una sobrealimentación. Es esto del overfitting de nuestro sistema. Es encontrar este equilibrio que nos lleve a poder encontrar la curva, como vemos abajo a la izquierda, que represente el fenómeno que queremos encontrar. Aquí no importa que lo represente exactamente. Esto en general los proyectos o las soluciones basadas en machine learning tienen una diferencia, una exactitud, muchas, muchas veces, a veces no, pero estoy hablando un poco genérico, con un proceso que es más determinístico. Y muchas veces esto no nos interesa. Con lo cual, con saberlo, con un 90 y algo, 80 y algo, depende del caso, de precisión, nos alcanza. Recuerden que siempre hablamos sobre probabilidad de encontrar una solución y no de un proceso determinístico exacto. Y acá llegamos a, bueno, ¿cómo se compone el proyecto de machine learning? Y existe esta metodología que ilustra bastante bien y representa bastante fielmente la importancia de los datos. Aquí lo primero que tenemos que hacer es entender el negocio, entender de qué va el problema que queremos resolver. Porque sin eso no sabemos qué datos los representan fielmente. Luego está a entender estos datos, cómo se capturan, cómo se procesan. Tenemos la preparación, la validación de estos datos y el modelado. El modelado es como un poco esto que les contaba, de encontrar la red neuronal, hablando del deep learning en particular, que mejor represente o que se comporte para el problema que queremos solucionar. A eso luego lo entrenamos. Tenemos un proceso de evaluación. Y si estamos conformes con el porcentaje de accuracy, digamos, de exactitud, hacemos el deploy. O sea, lo pasamos a producción, lo ponemos a funcionar en el sistema. Muchas veces tenemos procesos iterativos, por eso hay estas flechas que vuelven, tienen que ver con, bueno, anda, pero más o menos, ahora tengo mejores datos, más representativos, lo vuelvo a pasar por el sistema, vuelvo a entrenar, lo vuelvo a hacer el deploy. Y ese, nuestro sistema va aprendiendo con el tiempo. Imaginemos, no recuerdo si lo tenía en otra parte de la presentación, pero vamos a decirlo ahora. Imaginemos que tenemos una máquina inyectora que queremos poder predecir cuando está por salir de funcionamiento para un tipo de problema, porque eso implica parar toda la producción y eso cuesta un montón de dinero. Entonces, hacemos un dispositivo que es capaz de, por ejemplo, medir la vibración de la máquina, tomar la temperatura y escuchar cómo funciona. Imaginemos que nuestro conjunto de datos están de, no sé, de agosto o de, perdón, vamos a decir otra fecha, de noviembre a febrero en Europa, que tenemos el invierno. Nuestros datos luego, cuando queremos procesarlos o hacerlo funcionar en nuestra solución en verano, no correlacionan bien con los datos que se tomaron para el entrenamiento. No tuvimos en cuenta las variaciones de temperatura estivales que tenemos dentro de la fábrica, en particular una fábrica, que muchas veces hay un montón de temperaturas y variaciones, y no representa bien el caso que queremos resolver. Por eso todo empieza, y es súper importante, entender justamente el problema o el negocio que queremos resolver. Bueno, vamos adelante. Con esto terminamos un poco la definición de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial como tal. Es un poco lo que yo quería contarles. Luego tenemos un espacio para preguntas, pero ese es un concepto que quedó un poco sin entender y a ver si puedo responderles. Luego les quería contar un poco por dónde va, qué se está haciendo y cuáles son los próximos pasos de la inteligencia artificial. Entonces les voy a contar un par de ideas. Algunas ya las conocen, creo, que tienen que ver con, por ejemplo, estos parlandes inteligentes, ¿no? Que son capaces de reconocernos, reconocer una palabra de activación y darnos información que tiene directamente el internet. Pero ¿cómo funciona más o menos esto? Vamos al caso de Echo, que es la solución de Alexa. En cierto momento alguien tiene uno prendido, probablemente con el siglo Alexa se debe prender. Interpreta este comando de voz de una forma particular. El comando de activación, por ejemplo, Alexa o Siri o OK Google, ocurre en los dispositivos, es decir, en este parlando inteligente. El resto tiene que ver con el reconocimiento de la voz, la comprensión natural del lenguaje y el traspaso de voz a texto. Y cuando vuelve del otro lado, digamos, con la respuesta de texto a voz, ocurre en general en la nube, en el cloud, ¿no? Esto es lo que llamamos, utiliza muchas de los que son, para esta solución, los Amazon Web Services. Y muchas veces interactúa con una solución particular llamada Lambda, que en este caso no les importa mucho. Pero lo que sí es interesante entender es que todo esto en realidad pasa en internet, ¿no? Internet como el concepto de los servidores de Amazon. Ahí hay unos bichos, unos servidores súper potentes que consumen un montón de energía, un montón de procesamiento, que son capaces de entender el comando. Entonces, si le decís, Alexa, ¿cómo va a estar el clima mañana? Alexa toma esa información, se la tira a los servidores, lo procesan y de vuelta con la respuesta, ¿no? Y va un poquito por estos lados. Esto ya lo tenemos hace rato en varios lugares, pero va por ahí la idea de cómo funciona. Otra solución que ya lo hablamos al principio, ¿no? El autopilot de Tesla. Lo que hace es interpretar el entorno real en el cual se está moviendo, utilizando imágenes, por ejemplo, como vemos en el GIF. También creo utiliza sensores de distancia y algunas cosas más, probablemente sonido también. Y todo eso le permite a este súper robot, porque básicamente es como una especie de mega robot, manejar de forma autónoma, ¿no? Algo que también ha crecido mucho y es como potente y un poco de temor, son estas deep fake faces, ¿no? La capacidad de a través de una foto o mismo de un video, hacerle cambiar lo que dice, tanto en el sonido como en los gestos, o bien si nunca los dijo, ¿no? Como vemos ahí en la Yoconda a la derecha. Esta es una aplicación que le hagas un poco de julepe, ¿no? Cuando lo escuchas, da como impresión. Bueno, para hablar de algo que es un concepto un poco abstracto, pero es muy potente y no quería dejar de mencionarlo. Es un tipo de algoritmo o solución basada en inteligencia artificial que se llama GPT-3, GPT-3, que es un intérprete de lenguaje, ¿no? De un modelo de lenguaje. ¿Y esto por qué es tan potente? Bueno, en parte porque es capaz de procesar 175 millones de parámetros. Eso es una bestialidad, es súper potente. ¿Y qué cosa nos permite? Bueno, ¿y qué es en realidad el GPT-3? GPT-3 es, por un lado, una API. Una API es un conjunto de herramientas para que los programadores puedan utilizarla. Eso te permite acceder, por ejemplo, a través de internet a lo que sería el modelo. Pero también es el mismo nombre que recibe el modelo. Entonces, ¿por qué hay tanto esto de entusiasmo, hype, que le dicen sobre este tipo de solución? En parte porque permite cosas así. De repente uno puede escribirle a esta, digamos, solución o a este modelo que haga cosas y las traduce como podríamos hacer aquí, que estamos viendo en este GIF, que le decimos, sin saber programar, hacer un botón que me permita cuando escribo hacer una lista de cosas que tengo que hacer. Y eso genera el código directamente. Y eso es algo que hasta hace unos años no existía, ¿no? Es capaz como de interpretar con mucho poder, digamos. También hay estos chats y estos robots que utilizan este tipo de solución que hace que suena casi las respuestas que hace como una persona, ¿no? Entonces, se vuelve un poco, bueno, es bastante poderoso. Bien. ¿Dónde estamos? Y aquí tiene que ver lo que hago yo y lo que hago investigación dentro de URECAT, que es un centro tecnológico aquí en Cataluña. Hay un montón de sedes por toda Cataluña donde investigamos distintas cosas. Yo estoy en una unidad en particular, en la ciudad de Mataró, en la unidad de Functional Printing and Embed Devices, que nos dejamos a muchas cosas asociadas a tintas funcionales y dispositivos de capa fina y también sistemas embebidos. Y en mi equipo, uno de los proyectos de investigación que tenemos es poder aplicar el mundo del Machine Learning sobre sistemas embebidos. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente es poder tomar estos datos que tenemos en la realidad. ¿Recuerdan lo que les contaba un poco de esta máquina que queríamos predecir antes que salga de funcionamiento? Entrenar estos modelos y con estos datos en la nube, es decir, en estos servidores y luego bajarlos a estos dispositivos pequeñitos de bajo consumo y procesar este modelo, o sea, estas inferencias directamente en estos hardwares. Y hablamos que lo que está ocurriendo en estos dispositivos es una inferencia del modelo neuronal. ¿Por qué? Porque lo entrenamos en el cloud, pero lo implementamos en este hardware, en este pequeño dispositivo. Además, nosotros lo que queremos hacer, no queremos que tenga un poder de procesamiento como una computadora, como una placa de desarrollo, como estas que hay muchas que son muy poderosas. Queremos que consuma muy poca energía y tenga bajos recursos. Por varias razones que les voy a contar ahora. En particular, queremos que consuma muy poca energía y recursos asociados, lo que tiene que ver con la flash, la RAM y ese tipo de parámetros que tienen los microcontroladores. La pregunta aquí dice, bueno, ¿por qué quieres hacer o por qué estamos investigando Machine Learning en sistemas en bebido? Básicamente porque todos los sistemas funcionando en estos servidores tan potentes que nos permiten hacer estas cosas increíbles que contábamos antes, consumen un montón de energía y queremos tomar un approach un poco más conservador y protector con el medio ambiente. Y al mismo tiempo eso nos produce o nos facilita proyectos de menor presupuesto, donde además muchas veces hay restricciones en el medio de comunicación. Imaginemos que tenemos máquinas, tuberías en lugares donde no podemos conectarnos al Wi-Fi o a un tipo de comunicación distinta, como puede ser Lora, 3G, 4G, etcétera. Y eso además nos permite potenciar lo que tiene que ver con el procesamiento del mayor volumen de datos, porque cuando yo tengo un sistema que lo proceso todo en la NUMA, como por ejemplo puede ser Alexa, elige qué cosas mandar y qué cosas no. Nosotros aquí, como no estamos enviando el proceso de las inferencias, es decir, el modelo de entreno, lo bajo al hardware, el sistema embebido y todo lo que ocurre luego no va nunca más a internet. Podría ir si necesitamos reentrenarlo. Pero mientras las inferencias estén, el modelo está lo suficientemente entrenado, no es necesario que haya información que salga de este dispositivo. Entonces vamos a procesar mayor datos y de repente ver algún fenómeno que a priori no estaba enmascarado en este, por ejemplo, promediado de información. Al mismo tiempo, como ocurre todo en el dispositivo, tenemos una respuesta en tiempo real. Aquí tiempo real, depende del contexto, quiere decir que algo que sucede inmediatamente. Repitiendo, al mismo tiempo, esto nos da mayor privacidad y seguridad en los datos. Porque imaginemos que nos sacamos una foto o es un reconocimiento facial. La información no va a internet. No hay nadie que pueda meterse en el medio y capturarla, sino que todo va a estar funcionando directamente en este dispositivo embebido. Y aquí voy a acelerar un poquito porque queremos dejar el tiempo para las preguntas. La segunda pregunta es, ¿dónde va el mundo del machine learning y la inteligencia artificial? Bueno, hay un montón de opciones. Puse algunas nada más. En particular, la que yo estoy investigando o estamos investigando en Aurecar, tiene que ver con algo que se llama aprendizaje distribuido, aprendizaje federado, que tiene que ver con, bueno, poder independizarnos de lo que tiene que ver con los servidores para entrenar nuestro modelo y que, en realidad, tengamos pequeños dispositivos, pequeños sensores que sean capaces de aprender o aprender una parte y compartirlo con el resto de los nodos o estos sensores que podemos tener conectados entre sí. Esto está realmente en auge y es algo complejo de realizar, pero estamos yendo por estos caminos para hacer la investigación. Bueno, hace dos semanas, algo así, estuvo el evento de inteligencia artificial de Tesla y se anunció este androide básicamente que es como un poco el auto que tienen con el autopilot y un montón de cosas más con un hardware muy, muy potente metido en el cuerpo, por decirlo de alguna forma, que será capaz de hacer tareas que los humanos no queremos o no podemos hacer. Por lo menos eso es lo que nombra y dice Elon Musk en su presentación. Y aquí casi nos da pie para entrar en el siguiente tema que quiero hablar un poco sobre ética y responsabilidad porque mismo Elon Musk habla sobre las posibilidades de evolución de los sistemas de inteligencia artificial y ciertos cuidados que tenemos que tener. De repente se habla que quizás en el futuro, no muy lejano, los países tengan como que controlar las aplicaciones de otros países de inteligencia artificial. Muchas veces habla de inteligencia, de inteligencia artificiales. Recuerden que cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de estos algoritmos basados en machine learning casi siempre. Como de repente se hace el control de armas o material nuclear, ¿no? Sabemos un poquito que esa podría ser una de las tendencias. Otra de las tendencias que puede llegar a ocurrir, un poco parecido a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial distribuida, es que estos modelos no vivan tampoco en un solo servidor, sino que estén distribuidos y estén viviendo o almacenados en redes no concentradas como puede ser las redes de blockchain, que para que nunca escuchó, es como la tecnología que está detrás de muchas criptomonedas, la más famosa de todas, Bitcoin, probablemente utiliza en su capa justamente esto. Es una forma de asociar información y conectarlas y que no esté viviendo en un solo lugar, sino de forma distribuida, que tiene muchas ventajas como que cada cosa que se escribe no se puede borrar, es muy segura, etcétera, etcétera. Que no vamos a andar. Algunos dicen que también va por acá en los tiros. Y aquí hay un tema polémico. Se habla de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Bueno, se habla de que estas inteligencias artificiales están creciendo tanto y cada vez parecieran ser como más inteligentes, que ocurriera un momento que llaman singularidad, donde la inteligencia de estos sistemas supere la inteligencia humana. Y acá la pregunta es, bueno, ¿qué sucede si pasa esto? O sea, a nosotros como raza humana nos va a ir mejor o peor, ¿no? Entonces depende cómo funciona y qué reglas le pongamos alrededor de esto. Es un tema, a veces rosa a lo serio y a veces no, pero es algo que tenemos que ir pensando igualmente y tiene que estar en la discusión. A veces es una discusión de un café en un asado con unos amigos, pero por lo menos es interesante que lo vayamos pensando. Yo no tengo una posición muy definida con respecto en los modelos de machine learning o inteligencia artificial que yo uso y estoy empezando a implementar, son soluciones muy cerradas. No hay formas de que esto evolucione a algo distinto, ¿no? Pero, bueno, conocemos y vimos ya ejemplos como el JP3, donde estos sistemas se vuelven un poco, no indominales, pero hacer cosas que hace un tiempo pensábamos que no se podían hacer. Se piensa que va a llegar un momento donde estas inteligencias y quizás inteligencias de inteligencias artificiales tengan como mayor inteligencia que las personas y eso va a crear un crecimiento muy exponencial en cuanto a la evolución tecnológica y se duda sobre qué va a pasar con nosotros. Con lo cual, por lo pronto, esto, hay fechas, hay gente que dice 2030, 2040. Bueno, seguramente eso no lo sé. No sabría cómo especular sobre eso, pero sí es importante que vayamos escuchándolo y mirándolo. Esto claramente es algo que nos huele a la cabeza, ¿no? Parece algo surreal y es un poco como la película Terminator del principio, ¿no? Esto no es para atemorizar y no quiere decir que dejemos de desarrollar y utilizarla. Pero sí, tengamos en cuenta, cierto, ética y sobreinteligencia artificial responsable. Entonces, ahora vamos a hacer una serie de reflexiones. Me apuro un poquito para entrar con el tiempo y que haya preguntas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué estoy construyendo? Y saber que las soluciones basadas en inteligencia artificial no siempre son la mejor solución. No hay que fanatizarse con las tecnologías, entender que son herramientas y no algo que aplico para todo. ¿Por qué? Comparación, muy rápidamente. Programación tradicional, ventajas y desventajas. Si quiero hacer una solución rápida, que es fácil de explicar, lo pueda devaguear y ir y buscar los errores, probablemente como de repente un programa que diga si la velocidad de un juego o de un objeto es mayor o menor que determinado valor, probablemente esta sea una mejor solución. Desventajas, muchas veces no es fácil de escalar, quiere decir que si crece mucho e implementar para otras cosas, no es fácil de hacer. Cuando queremos hacer ciertos cambios o el sistema es muy complejo y cambia, no se puede adaptar. El Machine Learning tiene como la otra contra cara. Sirve para problemas mucho más complejos, se adapta a la variabilidad del ambiente, pero tiene estos problemas como que es más lento de construir, es difícil de encontrar cuando hay errores, esto que llamamos devaguear, y muchas veces explicarlo cada vez es un poco difícil. Yo creo que cada un tiempo cada vez es más fácil y la idea justamente de esta charla también es un poco para esto. Bien, ahora algo nos llevamos a preguntar cuando queremos saber si conviene o no conviene usar estas soluciones. Primero, entender cuál es el problema, entender por qué es necesario resolverlo y ver qué tipo de valor estamos agregando a la solución implementando este tipo de algoritmos. Un claro ejemplo es lo que vimos al principio, reconocer imágenes. La computadora lo va a hacer mejor que el ojo humano. En este caso, además, teniendo un banco de datos de montón de información, lo podemos hacer muy eficientemente. Y en particular, cuando dependemos mucho de la existencia de este dataset, de estos datos, la cosa funciona bien. Bien, lo otro, entender para quién estoy construyendo la solución. Hacer el diseño tecnológico basado y centrado en las personas. Vamos a ir muy rápidamente aquí. Ser específicos en qué tipo de personas estamos apuntando para hacer una solución. Aquí tenemos, en este ejemplo, lo que son los usuarios, lo que son los stakeholders. El usuario es el que usa la solución, el stakeholder justamente está alrededor, pero sin embargo, igual impacta la solución. Y es importante tener en cuenta. Veamos dos ejemplos muy rápidamente. De repente tenemos algo parecido al tema de reconocimiento de imagen. El usuario es la doctora, stakeholder, en este caso del paciente. Lo más importante probablemente para la doctora es que es el tema de la exactitud, pero de repente que sea muy exacto, lo vuelve un poco más complejo y es difícil de usar de forma autónoma para el paciente. Por otro lado, la doctora quiere compartirlo con la comunidad científica. Eso en realidad va en contraposición del valor de privacidad que tiene el paciente. Entonces hay también esta relación de compromiso de encontrar de, bueno, quizás no es necesario decir de quién es y asociar la cara, etcétera. Como un par de trade-offs que tenemos que hacer cuando vamos diseñando la solución. Muy importante, y con esto casi estamos cerrando, tiene que ver con el concepto de la multistabilidad. Esto ha pasado en un montón de tecnologías distintas y tiene que ver con, si bien desarrollamos una tecnología con un fin en particular, esta muchas veces se usa con otros fines. Y aquí tenemos que prestar atención. ¿Cómo podemos detectarlo? Primero cambiar. Si entendemos que tomar, implementar decisiones en el diseño que impiden o mitiguen ese uso indebido de la tecnología. Es parte de blindar un poco la solución que estamos construyendo. Por otro lado, redefinir ciertos enfoques. Primero, a veces admitir, admitir que puede ser usado con determinados fines no tan humanitarios, encontrar realmente si vale la pena seguir adelante y si no, directamente detenerse, no sacarlo, no hacer esta tecnología, no llevarla adelante. Esto lo han hecho ya algunas empresas en cosas parecidas a lo que tiene que ver con cambiar las imágenes, hacer hablar de fotos y decir a determinadas personas cosas que no dijeron. Hay algunas empresas que han parado y se han frenado con esos desarrollos. Esto es parte de las cosas a tener en cuenta. Con esto ya vamos cerrando y es muy importante, por lo menos, que esté en discusión en el momento que estamos desarrollando. Hay veces que tenemos que tomar decisiones de compromiso y esto es importante que esté en la mesa y en la discusión en los desarrolladores y en los project managers que llenan adelante este tipo de proyectos. Y con esto casi terminamos. Solamente dejarle algunas referencias de algunos lugares donde he sacado cierta información que pueden googlear o buscar en YouTube. Algunos cursos interesantes, algunos son de videos, por ejemplo, solamente ver una persona hablando, pero tiene muy buenas imágenes. Hay un libro también libre por ir dando vueltas que los pongo. Y también ya yendo hacia el mundo de el machine learning embebido están este curso que es muy interesante y también estos dos libros que a mí me han gustado. Y con esto terminamos. Estamos dando el ejemplo, el espacio ahora para preguntas y dudas si es que puedo responderlas. Gracias, Stanislao. Un placer escucharte. Son conceptos que a los que no venimos de tu misma disciplina, por supuesto que son complejos. Creo que a algunos nos anotamos algunas preguntas para ganar una buena partida de Orcado, por ejemplo, Perceptron y palabras que capaz nunca habíamos escuchado en nuestra vida. Pero bueno, desde Uruguay nos acercan unas preguntas que nos enfocan en el ámbito educativo y quería ver si nos podés ayudar con alguna respuesta. Y no sé si nos va a dar tiempo para mucha más porque estamos un poquito pasados, pero bueno, empezamos por esto a ver si nos podés ayudar. Jacqueline de Uruguay nos dice ¿cómo se puede aplicar estos conceptos en forma básica en los cursos de formación profesional en aquellos alumnos que no poseen herramientas informáticas? Y unida a esta, ¿cómo llevar estos conocimientos a todos los niveles educativos para poder ir haciendo incursionar a nuestros alumnos en esta temática? Te dejo con esos a ver si nos podés ayudar. Bueno, en cuanto a los niveles de profundidad, no sé si tuve éxito. Yo quise ir hacia los niveles un poco más de alto nivel para hablar sobre los conceptos. Yo creo que es empezar a, primero, la persona creo que que lo explica tiene que entenderlo un poco para poder explicarlo de forma simple y como esto que llevamos al principio, El machine learning basado en tener un sistema que no es necesario definir qué es, pero es capaz de predecir estados futuros basados en observaciones del pasado o en datos, ¿no? Luego, si eso pica la curiosidad del que está escuchando, puede profundizar y puede bucear un poco más. Hay algún punto de esta búsqueda que requiere un poco de matemática o la necesidad de saber programar y es difícil, diría, sin herramientas informáticas o capacidades de programar. Hay algunas cosas, o sea, sí, hay algunas cosas que funcionan a través de plataformas directamente online, pero bueno, no saber programar pero sí acceder a una computadora. Si no accedes a una computadora con internet lo vería un poco difícil para arrancar. Yo creo que necesitas un ordenador y una conexión a internet para buscar y ver un montón de videos. Sí. Bueno, bueno, empezó como a fluir una catarata de preguntas de los participantes de Argentina que no vamos a poder abordar todos, pero bueno, en orden de prioridad, primero respondo a alguien que decía que las referencias estaban medio claritas. Recuerden que queda grabado y van a poder recuperar esta charla y ver las placas con más detenimiento en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Así que no se preocupen por eso porque de esto nada se pierde. Bueno, así que retomo una de las preguntas que la voy a volcar y mostrar que dice ¿cuáles son los avances de la inteligencia artificial en la industria bélica, médica y el cuidado en medio ambiente? Si querés elegir algunos de estos de estos ámbitos y contarnos así con esto cerramos. Bueno, yo creo que algo muy interesante son los avances en medicina y el procesamiento de imágenes, ¿no? Como ahí pasamos un par de ejemplos. En COVID tengo entendido que también se hizo asociados a las pulmonías y ese tipo de enfermedades que mirando imágenes se alimentaban a sistemas y eran capaces de saber interpretar a posteriori con una, sin que esté exactamente un médico enfrente saber si la persona o la imagen que están asociando tiene que ver con una enfermedad o no. Con esto hay un montón porque básicamente es como utilizar medio el mismo modelo y solamente cambiar el conjunto de datos al cual se procesa la red para que aprenda. Eso creo que tiene muchísimo potencial y está creciendo y ya existe, digamos, pero para mí se va a dar arriba. Bien. Yo doy fe que después de que me vacuné me llegó por el chatbot de la ciudad me pedían que tosiera y se ve que están identificando distintos tipos de tos para poder clasificarlas y se me aporte con la tos. Bueno, sigue habiendo muchísimas preguntas y podríamos extendernos mucho más pero queremos ser rigurosos en esto para que la gente se quede con ganas. Nos quedan todavía dos charlas de este ciclo en octubre y en noviembre así que nos vamos a volver a encontrar. No sé si vos querías compartirnos, nos habías dicho quizá alguna de tus redes sociales porque hay muchas preguntas desde en qué Universidad de España poder estudiar inteligencia artificial y otras interesantes. Ah, ahí compartimos tu correo ya. Sí. Pobre, te van a, pero bueno, ahí lo compartimos con tu permiso. Sí, claro. Así que a todos los que dejaron preguntas y quedaron sin responder, Stanislav con toda generosidad abrió su correo electrónico así que los invitamos a escribirle directamente a él y esperamos que no nos mate después de que le llegue la catarba de preguntas. No, no, un gusto. Un placer, te vamos a dejar descansar porque ya es tarde y de noche por allá. Nos llevaste en un recreo a Puerto Madryn y necesito comentar, hoy hubo una imagen que debe haber recorrido el mundo, la de la ballena que empujaba a la tabla. Sí. Fantástico, así que bueno, qué lindo saber qué es esto, tu ciudad de origen y que nos llevaste en un recreo a ese paraíso. Así que bueno, te despido a vos y despido a todos los que participaron, les agradecemos la presencia, la permanencia, la actividad y el interés por todos estos temas y bueno, los esperamos el próximo mes en más Repensando el Mañana. Muchas gracias. Gracias, Grace. Hasta luego. Adiós. Gracias. 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 Gracias.